Como máximo será el primer bimestre de este 2021 que los vecinos de General Viejo y de las comunidades cercanas estrenen el nuevo puente sobre el río General en Pérez Celedón. Al finalizar este año, el proyecto registra un avance del 63%, tras superar inconvenientes derivados de las crecidas del río y retrasos en la importación desde Austria de las piezas del puente producto de las distorsiones generadas por el COVID-19 en el tránsito marítimo. La estructura metálica ya fue colocada a lo largo de los 121.5 metros de longitud que tendrá el puente, según explicó Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad. Si bien falta cerca de un 37% en los trabajos, las fases que se avecinan para este mes de enero y febrero son rápidas de ejecutar que las etapas previas de cimentación y armado de la estructura. Adicionalmente, la consolidación del verano reducirá las interrupciones del proceso constructivo por crecida del río. Los principales trabajos pendientes son la colocación del piso en losas de concreto, el asfalto del puente sobre esas losas y las aproximaciones, que son las que unen el puente con la carretera a ambos lados. El nuevo puente sobre la 321 contará con una pasarela peatonal que permitirá a los vecinos transitar con mayor seguridad. Tanto el presidente de la República, Carlos Alvarado, como el ministro de las Públicas y Transportes, Rolfo Méndez, se habían comprometido con los vecinos del lugar a construir el puente, que colapsó a raíz de la tormenta tropical Nate en noviembre de 2017, y el cual vendrá a resolver por 50 años los problemas de crecida del río y el tránsito por el lugar. La obra tiene un costo de 3.589 millones de colones aportados por la Comisión Nacional de Emergencias al Consejo Nacional de Vialidad. General Viejo, sí, esta es una obra que hemos desarrollado con recursos de un programa especial junto con la Comisión Nacional de Emergencias. Nosotros hemos hecho la obra y sí, es un puente que está ahí, y esperamos ese puente, la historia de ese puente es una historia muy vieja, dos veces el río lo ha arrastrado. Confiamos en nuestros ingenieros y en quienes han diseñado este puente, tanto la parte de ingeniería del MOP como la parte del CONAVI, la parte de diseño, y confiamos también en que el señor cuide el puente para que no vuelva a llevárselo el agua. Creo que hemos tomado una serie de previsiones en ese sentido y es un puente muy importante, muy estructuralmente muy grande, es un puente de más de 100 metros. La estructura es de cerchas de acero galvanizado y está conformada por 27 módulos de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una loza de concreto de 8 m de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 m de ancho y la carpeta asfáltica. Sobre la loza de concreto que servirá de superficie, el huevo será de 5 cm de espesor. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y piso de acero. Por el sitio circulan unos 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente. Las comunidades de General Viejo, Los Chiles, El Carmen, Santa, Margarita, Rivas y Barrios Sinaí, así como Peñas Blancas y Barrios Los Pinos, entre otras, serán algunas de las beneficiadas con este proyecto.